Lo que se sabe de la caída del helicóptero que costó la vida a la cúpula del interior en Ucrania. La aeronave siniestrada es un Super Puma, fabricado por la compañía Airbus Helicopters, que se usa en las fuerzas de seguridad del país y que fue comprado en Francia. La mañana de este miércoles un helicóptero EC-225 Super Puma se estrelló cerca de una guardería y un bloque de pisos en la ciudad de Brovary, en la región de Kiev, desencadenando un gran incendio en el lugar. Según el último balance, entre los restos del accidente se hallaron 14 cuerpos sin vida, incluido el de un niño. Las nueve personas que iban en el aparato, incluida la jefatura del Ministerio del Interior del país, perdieron la vida en el siniestro. El titular de la cartera, Denis Monastirsky, su primer subdirector Evgeny Jenin y el secretario estatal del interior, Yuri Lupkovich, figuran entre los fallecidos. Mientras, 25 personas resultaron heridas, entre ellos 11 menores de edad. El primer ministro ucraniano, Denis Shmigal, ya anunció que el jefe de la Policía Nacional, Igor Kalimenko, ejercerá como titular del Ministerio del Interior en funciones. Tras conocerse la noticia, en las redes empezó a circular un video supuestamente grabado minutos antes de la catástrofe en el que se ve el Super Puma, fabricado por la compañía Airbus. La aeronave volaba a baja altura y en malas condiciones meteorológicas debido a la niebla. El jefe adjunto de la oficina de la presidencia ucraniana, Kirill Timosenko, afirmó que Monastirsky y los miembros de su comitiva se dirigían a un punto caliente donde se desarrollan acciones de combate. Por su parte, el portavoz de la Fuerza Aérea del país, Yuri Ignat, precisó que el Super Puma estaba asignado al Servicio Estatal de Emergencias. El vocero declaró que este tipo de aparatos fueron entregados a todas las fuerzas del orden del país. Versiones del accidente De momento, se desconoce la causa exacta del accidente. Para investigar las circunstancias de lo ocurrido, el presidente del país, Vladimir Zelensky, dio órdenes al Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, por sus siglas en ruso, la policía nacional y otros órganos pertinentes. El Servicio de Seguridad de Ucrania ya ha abierto una investigación preliminar sobre el accidente y baraja tres versiones sobre el origen de la tragedia. Fallos técnicos, violación de las normas de vuelo y acciones deliberadas para destruir el helicóptero. Mientras, un atestigo relató a medios locales que la aeronave estaba ardiendo ya durante el vuelo. Giró, ardió y voló en esta dirección. Deduzco que eligió el objeto más pequeño, porque allí hay un edificio de dos plantas y aquí hay un edificio de diez plantas. Es un jardín de infancia, dijo la mujer, citada por Suspilne. Helicópteros de dudosa calidad El modelo modificado H-225, o, S-225, de helicóptero Super Puma que se estrelló este miércoles, fue comprado por las autoridades ucranianas en Francia en 2018. En total, se planeaba el suministro de 55 helicópteros de los modelos H-145, H-125, y, H-225. París dio parte de la suma total de 551 millones de euros para sufragar la compra a crédito, reportó el portal Estrana.ua. Precisamente, el modelo H-225 tenía una serie de defectos técnicos, por lo que el fabricante Airbus Helicopters se enfrentaba a varias demandas judiciales por un problema inherente en la caja de cambios principal, reportaba ya en el año 2016 la revista especializada Vertical. El medio apuntaba que los helicópteros en cuestión sufrían de un fallo catastrófico que se traducía en la separación del rotor principal del fuselaje. Estos hallazgos fueron publicados luego de la caída de un H-225 cerca de las costas de Noruega en abril de 2016 que costó la vida a 13 personas. En una catástrofe similar ocurrida en 2009, un modelo A-332 L-2 Super Puma se estrelló frente a Escocia tras una separación del rotor del fuselaje. En aquella tragedia perdieron la vida 16 personas. Tras el accidente de 2016, las autoridades de aviación civil en muchos países del mundo, incluidos Noruega, el Reino Unido y Estados Unidos, emitieron prohibiciones temporales para los vuelos de las variantes H-225, y, AS-332 L-2. Sin embargo, las restricciones se levantaron en verano de 2017, después de que Airbus Helicopters asegurara haber introducido modificaciones en los helicópteros y en su mantenimiento para subsanar los defectos. El dron filmó una ofensiva infructuosa, que terminó con una huida masiva. Un intento fallido de la infantería de ocupar el área fortificada condujo a un éxodo masivo. Un vehículo aéreo no tripulado filmó un intento fallido de una unidad de rifles motorizados de ocupar un área fortificada en una de las secciones del frente. Con el avance de varios vehículos de combate de infantería en una de las áreas, estos últimos estaban bajo una lluvia de ataques de artillería. Como resultado de la destrucción de los tres vehículos de combate de infantería, esto creó pánico, lo que llevó a la retirada inmediata de toda la unidad. En las imágenes de video, se puede ver el momento en que tres vehículos de combate de infantería llegaron al lugar donde se suponía que ocuparían como punto estratégico de defensa. Sin embargo, literalmente inmediatamente los vehículos de combate de infantería fueron bombardeados por la artillería, como resultado de lo cual fueron destruidos con éxito. La unidad logró evacuar con éxito de los vehículos de combate destrozados, sin embargo, esto condujo inmediatamente a una retirada, que fue registrada por el avión no tripulado, que, con toda probabilidad, detectó el acercamiento de un grupo de soldados. En qué parte del frente se filmaron tales imágenes de video, la fuente no especifica, sin embargo, la situación indica que casi toda la línea del frente está constantemente bajo el control de drones. Las fuerzas armadas de Ucrania infligieron ataques de artillería contra el puesto de control de Shebekino en la región de Belgorod. Las tropas ucranianas bombardearon el puesto de control Shebekino en la frontera de las regiones de Kharkiv y Belgorod. En el momento del ataque en el puesto de control Shebekino en la región de Belgorod, el ejército ucraniano filmó en la cámara de un vehículo aéreo no tripulado, que, muy probablemente, llevó a cabo el ajuste de los ataques. En imágenes de video filmadas desde un vehículo aéreo no tripulado, se puede ver cómo el ejército ucraniano lleva a cabo ataques en el puesto de control de Shebekino en la región de Belgorod. Después de que se dispararon los primeros proyectiles en el puesto de control, comenzó la evacuación del personal del puesto de control, sin embargo, en ese momento se llevaron a cabo nuevos golpes. La información sobre las víctimas aún no está disponible, sin embargo, en el video se puede ver que una de las municiones cayó a unos 15 metros de las personas evacuadas. No hay datos oficiales sobre la presencia de víctimas, heridos y la destrucción por parte de las autoridades de la región, sin embargo, a juzgar por la caída de proyectiles cerca del edificio, estos últimos podrían haber recibido daños bastante graves. Con el uso de qué tipo de armas se llevó a cabo el fuego se desconoce, sin embargo, el bombardeo podría haberse llevado a cabo desde la dirección de Volchansk, mientras que el avión no tripulado estaba algo más cerca de la frontera. Gracias. 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 Gracias.